Andy, te vemos por favor. Sí, Lagarto. Estamos en la puerta de la nueva obra de legislatura sobre la avenida Olmos porque tenemos que mencionar que hace algunas horas fue rehabilitada esta obra que se había clausurado hace casi dos semanas, producto del accidente que posteriormente terminó con la vida del obrero que aquí estaba haciendo sus tareas. Entonces queremos conocer en qué condiciones fue habilitada esta obra para que continúen con las tareas. Buen día. Bueno, buenos días. Primero y principal, la obra se fue levantada de la clausura conjuntamente con el Ministerio de Trabajo después de una infección. La clausura que se levanta es de la estructura principal de la obra. Todo lo que es externo, excavación por afuera, todavía eso permanece clausurado hasta ni bien se presenten las medidas de seguridad correspondientes y la papelería correspondiente. ¿Las condiciones en las que ahora los obreros están realizando sus tareas son mejores que antes del hecho? Sí, totalmente. Como te vuelvo a reiterar, hicimos la inspección necesaria para que se asegure la integridad de cada trabajador y no correr el riesgo de nuevamente un accidente. El lugar donde ocurrió el episodio, que bueno, es a pocos metros de este ingreso, ¿está totalmente clausurado sobre ese sector? ¿No se está trabajando por disposición de la justicia? Exactamente. Por disposición de la justicia y por disposición también del Ministerio, que todavía no se han dado la papelería necesaria para asegurar la integridad del trabajador ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, Lagarto, ahí está dicho, respecto a este espacio que ustedes están apreciando allí, donde está esa máquina con ese trabajador en ese lugar, está acercado, y en ese lugar no se puede avanzar con la obra por disposición de la justicia y también, como mencionaba recién el delegado, porque el Ministerio de Trabajo permanentemente está viniendo a corroborar cuál es la situación de ese espacio y también de la obra en general. Me mencionaban también algunos obreros en off que verdaderamente ahora sí están trabajando en las condiciones de seguridad con las que debieron haberlo hecho antes de este episodio. Y que, bueno, ahora sí se sienten un tanto más seguros que en anteriores oportunidades y que, por lo tanto, van a continuar ahora en plena acción tratando de levantar esta obra que, por supuesto, ha quedado demorada al menos una semana, de acuerdo a lo que ha sido clausurada por la justicia y por el Ministerio de Trabajo. Así que la obra avanza en casi todo este predio, menos en ese sector donde, lamentablemente, falleció el obrero Pañagua hace casi dos semanas. Bueno, perfecto. Gracias, Andy. Y volvemos en un ratito con tu unidad móvil. Gracias, Andy.